Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Para mí, que es Oscar, siempre continuando con este curso en Psicología de Ventas. Y vamos con este tema tan interesante como el Morph. ¿Qué cosa es el Morph? No es otra cosa que la metamorfosis en los negocios. Viene del inglés. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata el Morph? ¿De qué se trata? ¿De dónde viene? ¿Dónde está? ¿A dónde apunta? Ahora, muchos entrepreneurs, muchos emprendedores, cuando tienen una idea, cuando tienen un proyecto y lo sacan adelante, porque estamos hablando de gente que saca adelante proyectos, ¿ok? No estamos hablando de gente que tiene buenas ideas. Tener una buena idea no es otra cosa que tener una buena idea. No es nada más que eso, lamentablemente. Mucha gente tiene buenas ideas, pero no tiene los recursos para sacarlas adelante, ¿ok? No quiere decir que no la puedas terminar sacando adelante, pero ese es otro tema. El tema es que hay emprendedores que han sacado proyectos adelante o que están ya en fases muy avanzadas de sus respectivos proyectos, pero se terminan dando cuenta en algún momento que una vez lanzado lo que vendría a ser el producto o una suerte de pseudo producto lanzado ya en el mercado, se terminan dando cuenta que en realidad el mercado no está respondiendo y que todo el esfuerzo que habrían realizado, todo el dinero que habrían invertido, todas las reuniones de trabajo, de discusión de negocios, todas esas reuniones también en cafés, en bares y cosas por el estilo, habrían sido improductivas. Entonces el entrepreneur, el emprendedor, se empieza a sentir un poquito desalentado y frustrado y empieza a reconsiderar lo que está haciendo, ¿no? Y son momentos en los que, por eso yo siempre digo que no hay que descuidar tu trabajo de 9 a 5, eso es importantísimo, ¿ok? El entrepreneur siempre tiene que mantener su trabajo y no descuidarlo, no descuidarlo y solamente dejarlo cuando ya tu negocio, tu startup, está caminando y está rindiendo, ¿ok? Pero vayamos directamente al tema que nos convoca, que es el morph, la metamorfosis. ¿De qué se trata? Se trata de lo siguiente. Generalmente cuando lanzas un producto y lo lanzas con un team, con gente que te acompañe, la idea no necesariamente tiene que ser buena, pero puede ser una idea interesante, ¿ok? Que no necesariamente tenga una buena respuesta del mercado. Ahora, todo ese proceso que te llevó a lanzar el producto o el pseudo producto que tengas en el mercado implica que se ha realizado un trabajo serio, ¿no? Que se ha testeado el mercado desde diversos ángulos, lo que es muy importante. Sin embargo, por alguna razón, en alguna fase, el mercado no ha terminado respondiendo, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que sucede? Puede ser que el mercado no haya respondido, lo que no quiere decir que no hayas entendido la respuesta del mercado. El mercado te empieza a dar respuestas. Y te empieza a dar respuestas en cada fase del lanzamiento del producto, ¿ok? Y te empieza a dar respuestas que tienen que ver con los intereses, que tienen que ver con la demografía del producto, que tienen que ver un poco con el origen de ciertos territorios que responderían más que otros. Pero sobre todo te va dando más que todo una pauta de qué cosa es lo que eventualmente tendría interés el mercado de escuchar de ti. Y ahí es que se produce el proceso de metamorfosis, ¿ok? Quiere decir que tú y tu team, la gente que te acompaña, ¿ok? Deciden, deciden, mutar el producto, ¿ok? En otro tipo de producto, rescatando toda la plataforma, ¿ok? Que sea utilizado para construir el primer producto. Es decir, abandonas, chao, chao, goodbye, goodbye, ¿ok? El primer producto con la intención de lanzar un nuevo producto, pero un nuevo producto no que necesariamente suplante al primer producto, sino que sea totalmente una versión absolutamente diferente a lo que intentaste lanzar en un primer momento. O sea, es un sayonara total, ¿ok? Te despides del primer producto y avanzas al segundo producto utilizando la plataforma que te ha servido para lanzar el primer producto. Y cuando hablo de plataforma, estoy hablando también del equipo, ¿ok? Generalmente vas a necesitar de repente otro tipo de gente. Cuando se lanza un nuevo producto, empiezan a participar nuevos individuos que empiezan a hacer nuevos aportes. Se empiezan a necesitar de repente otro tipo de estrategias, ¿ok? Otro tipo de mindsets, ¿ok? Que te permitan visualizar un poquito más la llegada, ¿ok? A través de la ruta que te vas planteando al mercado, ¿ok? Porque una cosa es que tengas un buen producto, otra cosa es que sepas llegar a ese mercado. La idea es plantear un buen producto y además definir una ruta de cómo llegar a ese mercado. Entonces, luego de haber realizado ese proceso de metamorfosis, ¿ok? Es que tienes una nueva oportunidad. Y siempre una nueva oportunidad. Cuando nos gustan los negocios, cuando somos entreprenuos, cuando somos emprendedores, cuando nos gusta todo este universo de las ventas, genera muy, muy, muy buenas expectativas. Nada como tener esa ansiedad, esa hasta casi psicosis de haber lanzado un producto. Es lo más lindo que puede haber. Esas 72 horas de respuesta, esas 24 primeras, esas 48 primeras horas después de haber lanzado un producto, es espectacular. Es una cosa increíble. Eso genera una adrenalina que no tiene comparación. No hay ninguna droga del mundo que pueda alcanzar ese nivel. Bueno, yo no consumo ninguna droga, pero sí me gusta la cerveza. Entonces, ni siquiera la cerveza puede alcanzar el nivel de lanzar un producto. Y en este caso, producto de una metamorfosis. Ahora, la metamorfosis debe ser bienvenida, ¿ok? No se debe tratar este producto que es casualmente el derivado de una metamorfosis como un hijo adoptivo, ¿no? O como una persona que de repente se ha plantado en tu casa y no quiere salir, ¿no? O como una persona que te estuviera amenazando o intimidando o que quisiera secuestrarte, ¿ok? Este es un hijo tuyo también, es un producto tuyo que en este momento sería tu rescate, ¿ok? Aparece como tu rescate. ¿Por qué? Porque tu primer producto o tu segundo, tercero o cuarto habrían fracasado. Entonces, lo que has hecho tú es guardar, reservar los recursos que tú tenías para, para, para salir y aventurar y embarcarte en un nuevo proyecto que sí te rinda los resultados que tú esperas. ¿Y cómo es que un producto te rinde los resultados que tú esperas? Eso es muy fácil. El mercado lo decide. Y si el mercado te da el visto bueno, ¡Adiós! Te llenas de plata. Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre presentando este curso en psicología de ventas. En este caso, la metanorfosis. Chao, chao.